José Rizal fue una de las figuras científicas más destacadas en Filipinas de la segunda mitad del siglo XIX José Rizal nació el 19 de junio de 1861 en Calambá, en Filipinas y murió el 30 de diciembre de 1896 en Parque Rizal, en Manila, en Filipinas El verano pasado se cumplieron 160 años de su nacimiento Fue escritor, médico, pintor y lingüista que vivió en la Filipina española en la segunda mitad del siglo XIX Su madre, Teadora Alonso, nació el 9 de noviembre de 1827 en Tondo, Filipinas y murió el 16 de agosto de 1911 en Binondo, Manila, Filipinas Madre de José Rizal y una mujer disciplinada y trabajadora Francisco Mercadero nació el 11 de mayo de 1818 en Piñán, en Filipinas y murió el 5 de enero de 1898 en Binondo, Manila, Filipinas Fue el padre de José Rizal Y con esto finalizo Comentar lo último, que tengo la verdad de historia Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar Saludos, adiós Saludos, adiós